Bueno, Pedro pasó por nuestro estudio ahora que se encuentra promocionando su nueva canción, así es que vamos a escuchar lo que me contó. Pedro está de regreso con un nuevo sencillo titulado Fiesta. ¿Cómo describes tú una fiesta? O sea, ¿cuáles son los ingredientes para que una fiesta sea buena? Tiene que haber mucha música buena, muchos buenos DJs y unos teclitas, ¿por qué no, verdad? Eso es una buena fiesta. Definitivamente. ¿Música de quién es más, además de Pedro, por ejemplo, en una fiesta? Uy, pues imagínate, me encanta la música de Pink, imagínate Pink en Remix, y todas estas buenas mezclas de Paul Van Dyke y todos estos DJs que a mí me encantan, sería genial, una fiesta súper buena para bailar, me encanta bailar. Pero háblame de tu fiesta y además del video de este sencillo que ya grabaste, también está padrísimo. Pues se hizo en Miami, tratamos de hacer en un lugar que fuera un poco mexicano, buscamos un lugar y apareció un lugar español que parece mexicano, lo grabé, se llama La Cava, salió increíble y esta canción es una mezcla de ranchero con pop y un poco de electro. Fiesta forma parte de un disco que Pedro estará lanzando a principios del año que entra y en el cual quiso hacer algunos cambios. En este nuevo disco he querido como reinventarme un poquito, le bajé un poquito al make-up, sigo usando make-up pero un poquito más bajo, me corté el pelo diferente, traigo nueva imagen a nivel visual, en ropa, la música, traté de hacer muchas baladas por Tabena, que sé que la gente quería escuchar un disco mío pero de baladas.